Pisis, ¿qué carta o qué va a definir tu año 2024 en general? El diablo en sentido invertido. Ok, el diablo en sentido invertido nos habla que el 2024 puede ser que te vuelvas un poco obsesivo. Y si ya vienes siendo obsesivo, es el año en el cual te tienes que quitar los vicios o hasta puedes volver a caer en los vicios. Si tú ya tenías un vicio que ya quieres quitarte, pues este año parece ser que se te va a tentar. Va a haber muchas tentaciones para ti, querido Pisis, para que pruebes alcohol o te vuelvas alcohólico, para que pruebes sustancias ilegales. Pero es un año en el cual puedes ser muy vengativo, puedes ver, puedes incluso visualizar la negatividad de otros, ¿sí? Y creo que eres un experto, o vas a ser un experto, te vas a volver un experto, en dominar o infligir poder sobre de otros. Puede ser que este año 2024 descubras que puedas manipular muy bien, si tú lo quieres. Entonces, la carta en sentido negativo nos habla mucho de eso, pero si tú quieres seguir el lado positivo de lo que es el diablo, recordemos que la historia del diablo es que fue Luzbel y que fue el ángel más precioso y el ángel que pudo iluminar todo. O sea, básicamente un ángel de mucho poder. Entonces, lo que se te pide en 2024 es que te controles tus emociones, controles para que no caigas en vicios, que no caigas en odiar a las demás personas, que no caigas en el ego o en todo lo que es el odio. ¿De acuerdo? En el 2024 no odies a las personas. Creo que debes de comprender también por qué también estás odiando, por qué también estás enojado en el 2024. ¿De acuerdo, querido Pisces? A ver, seis de espadas, pero invertido. Significado invertido, Pisces. No vayas a ser infiel, no vayas a quitarle la pareja a otra persona o no te vayas a meter con la pareja de otra persona. Eso sería pedir prestado el amor. Entonces, ¿tú también quiérete a ti mismo, Pisces? Claro, esto es un consejo general para todos los Pisces, ¿eh? O sea, ya seas hombre, mujer o de gustos de la homosexualidad, como sea, ¿no? Que seas trans, lo que seas. Pero, Pisces, por favor, no prestes o no vayas prestado el amor. Sobre todo eso. O sea, no te vayas a meter con una persona que ya tiene esposa o esposo o que ya tiene hijos. Busca a alguien, de preferencia, totalmente soltero. O sea, busca solteros o solteras. No te vayas a meter con nadie que ya tenga pareja. Claro, si ya tienes pareja, si ya tienes una compañera o compañero en el amor, pues no vayas a ser infiel, ¿no? O sea, básicamente es eso. Que te recomendamos aquí en el tarot que no cometas infidelidades. Agradece lo que tienes, aprovecha lo que tienes. Y si no tienes pareja o si no tienes a nadie, pues como te digo, simple y sencillamente no te metas con parejas que ya tengan un compromiso con alguien más. La pareja tendrá que alejarse una temporada. Cuidado con esto, Pisces. Esto quiere decir que probablemente la pareja que tengan actualmente les pida un tiempo. Tiempo que es necesario, porque la verdad veo que si hay problemillas ahí en el amor con su pareja, otorguen el espacio. Otorguen el espacio a su pareja, dejen que su pareja se desenvuelva por sí misma, denle espacio, déjenlo que se divierta solo, déjenlo salir. Denle un espacio bien merecido a su pareja. Porque veo que si tienen pareja, pues esta persona es fiel. Esta persona sí vale la pena. Si no tienen la pareja, pues no se apuren, o sea, no se desesperen por conseguir el amor. Si están solteros o solteras, no se preocupen. El amor llegará eventualmente. Tal vez no este año llegue el amor de su vida, pero sí les van a llegar oportunidades. Les van a llegar varias oportunidades. Nada más que, como reitero, no se vayan a fijar en personas que ya tengan pareja. Esta carta invertida también nos indica que a ustedes ahora les toca ayudar. Ahora a ustedes les toca ayudar a su familia. Ahora ustedes van a ser los que van a apoyar a sus familiares, a sus amigos. Ahora a lo mejor ustedes van a ser los que van a tener que mandar dinero. A lo mejor hubo un tiempo en que a ustedes los apoyaron económicamente. Bueno, pues ahora a ustedes, Piscis, les toca invertir los papeles y ahora a ustedes les toca apoyar. Básicamente sería eso, queridos Piscis. Muy bien, Piscis, vamos a ver cómo te irá con la economía, con el dinero, con el trabajo. Vamos a ver qué te aparece en el dinero. Ok, nueve de copas invertido. Muy bien, Piscis, el nueve de copas en el sentido invertido significa personalidad caótica y autodestructiva. Ahora, entonces, Piscis, por favor, mucho cuidado con tu forma de ser, mucho cuidado con tus emociones porque estás teniendo comportamientos o vas a tener, mejor dicho, comportamientos durante 2024 bastante destructivos, autodestructivos. Te estás autodestruyendo en el sentido psicológico, en el sentido emocional. Piscis, por favor, sobre todo aquí a todas las personas, Piscis, que nos escuchan, cuidado con la depresión. No vean meramente el lado negativo de la situación o de las cosas, también traten de ver el lado positivo. Claro, todo esto lo estoy diciendo enfocado al dinero, la economía y al trabajo. Carácter conflictivo. Entonces, cuiden su carácter en el trabajo, por favor, no se molesten de la nada con su jefe o con sus compañeros de trabajo o en la escuela. No vayan a agredir a sus compañeros de la escuela, a sus maestros en el trabajo, en las empresas. No les vayan a decir groserías a sus compañeros. No sean groseros, no les griten, no alcen la voz. Por favor, traten de mantener la calma, no se enojen tan fácilmente. Y, por supuesto, también trata de ver tus errores, porque veo que eres una persona que este año vas a señalar mucho a los demás, vas a estar criticando el trabajo de los demás, pero no vas a ser autocrítico. No te gusta ver tus propios errores, no te gusta aceptar tus propios errores, Piscis. Entonces, por favor, 2024, fíjate más en ti mismo, ponte un espejo, ve tus fallas, ve tus errores, cambia tu carácter. Esa agresividad no está justificada. Entonces, Piscis, hay que trabajar sobre todo en la agresividad, ¿de acuerdo? Y también trata de cambiar esas cosas que te destruyen a ti mismo. La autodestrucción es una palabra muy clave para este 2024. Bueno, pero aparece invertido. Entonces, Piscis, por favor, como te comento, mira, tienes las capacidades, definitivamente tienes las capacidades. Como les decimos a todas las personas que les echamos el tarot, todo esto son advertencias que puedes cambiar a lo largo del tiempo. Esto lo puedes cambiar en 2024. Si te aparece negativo, lo puedes cambiar totalmente. Lo puedes cambiar a sentido positivo, pero todo depende de ti, depende de que tú quieras realmente el cambio. Y sobre todo en este caso depende de que tú realmente quieras cambiar tu carácter, porque en 2024 vas a estar muy, muy irritable, vas a estar muy enojón y enojona, muy necia y necio. Entonces, si tú quieres cambiar tu suerte en el trabajo y en el dinero, tienes que, por favor, cambiar ya ese carácter y esa actitud. Porque aquí esta carta indica que tienes una actitud muy, muy imperante. Te gusta, te gusta mandar, te gusta tener el poder, te gusta que se haga lo que dices. Pero, por favor, no siempre se puede, o sea, no siempre se puede lo que queremos. No siempre la gente hace lo que le decimos. Entonces, deja fluir las cosas, no permitas que la ira invada tu corazón, no permitas entrar el odio a tu corazón, el mal humor. Entonces, la clave para que en la economía y en el trabajo te vaya bien es que controles tus emociones y tu carácter fuerte. Ese es el secreto de la victoria. Querido Pisis, ¿en la salud cómo te dirá en este 2024? A ver, Pisis, muy bien, pues, a ver, en la salud parece ser que todo va a estar más tranquilo. A ver, veamos. Bueno, querido Pisis, esta carta nos anuncia que si ya estás siguiendo un tratamiento por alguna enfermedad que tengas, va a ser el tratamiento acertado. Ahora sí, en este año vas a estar muy bien de salud. Si lo decides, ¿verdad? Porque recordemos que puedes caer en tentación de muchas cosas. Entonces, aquí lo que indica es que vas a tener un buen tono vital, vas a estar muy tranquilo, muy en paz con tu cuerpo, con tu salud y demás. Recordemos, las tentaciones. Y nada más, porque realmente sale que en el 2024 hasta puede ser un año de mucha recuperación de lo que te ha faltado de otros años. Ahora, si estás sano, esto indica que sigue así. Vas a seguir sano, vas a estar bien, vas a recuperar incluso más juventud. Vas a recuperar tu tono vital que habías perdido o vas a ganarlo. Vas a ganar un cuerpo diferente. Vas a ganar una mejor estabilidad en la salud. Así es, querido Pisis, muy buenas noticias para ti. Muy bien, Pisis, ahora vamos a ver qué runa te recomendamos para que todo salga bien, para que todo te resulte positivo. Vamos a ver qué runa debes utilizar para obtener la bendición de los dioses y de la fortuna. Raido, te aparece Raido, Pisis. Raido, la runa del movimiento, la runa que atrae el transporte. Esto indica que, por ejemplo, si tú este año planeas o planeabas tener un coche, adquirir un vehículo, esta runa te ayudará precisamente a ese objetivo. Veo que has tenido algunos problemas con el transporte o con tus autos, con tu traslado. Entonces, esta runa te ayudará a evitar y a que ya no tengas esos problemas con el traslado, con el transporte. Y para que, probablemente, si tú querías adquirir una moto, un coche o algún vehículo, esta runa te ayudará a obtener este bien material que tanto necesitas y que tanto anhelas y quieres. Suscríbete.